¡Súbete a la acera! ¡Te comente mismo, yo te digo de que fuera! ¡Súbete a la acera! ¡Patuna, mat..! ¡Súbete, atras! ¡Suéte en la calle! ¡Súbete a la acera! ¡Te comente mismo, yo te digo de que fuera! ¡Suéte en la cocina! ¡Suéte de la oferta que ampe ol MERCELA! ¡Suéte de la calle! ¡Suéte en la cocina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!